Las cronoficciones de Ser Historia Para fabricar un buen misterio, basta con dejar que el tiempo pase. Cuanta mayor es la distancia entre un momento y su recuerdo, más crece el abismo de las preguntas sin respuesta y, por tanto, su posibilidad de misterio. ¿Mató al rey y su ambicioso hijo o fue alguno de sus súbditos más leales quien envenenó la copa de la esposa del faraón? Pero el tiempo, el gran generador de los grandes enigmas, no se queda conforme con silenciar a los muertos. Además, cubre con capas de tierra, viento y olvido el lugar en el que sus cuerpos reposan, alejándolos sin piedad de la algarabía de los vivos. Pero de vez en cuando, algo sobrevive dentro de los vivos. Una inquietud, una obsesión, un anhelo por volver a encontrarse cara a cara con los que fueron una vez como ellos. Y entonces empieza el desafío. El ser humano rebelándose contra el tiempo. David contra Goliat. Y a veces, solo a veces, el buscador encuentra. El rebelde vence. Entonces, ese ser humano pasa a la historia. Y así es como todo vuelve a empezar. Sí, probablemente un arqueólogo no debería estar aquí, colgado de una cuerda, tras haber ascendido una montaña en mitad de la noche. Pues la verdad es que no. Pero hay una explicación. Al final de esta cuerda, en el fondo de esa cima, hay una guarida en la que, según me ha filtrado el gobierno egipcio, es probable que se encuentren ocho conocidos ladrones de tumbas. Y el gran Howard Carter, claro, no puede permitir algo así. Exactamente. Cualquiera que comprenda el anhelo... Eso se llama adicción. El anhelo por hallar los grandes misterios de la humanidad, por descubrir las maravillas que llevan siglos escondidas, entenderá que nadie debe profanarlas. Lo que tú digas. Y que es mi deber hacer cualquier cosa por impedir... ¡Shh! Estás llegando. ¿Has preparado una entrada para esto? Ah, ya veo que no. Bueno, no es la más delicada, pero una entrada sí es. Descubrimiento de la tumba de Tutankamón Buenas noches, caballeros. ¿Les interrumpo? ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Mi nombre es Howard Carter, y por favor, no se molesten decirme el suyo. No me interesa. Les invito, por favor, a que abandonen esta tumba, ahora que aún están a tiempo. No sé quién eres, inglés, pero te aseguro que no querrás tener problemas con nosotros. Vete por donde has venido. Creo que no me he explicado bien. No es conmigo con quien van a tener ustedes problemas. ¿Han pensado en cómo van a salir de aquí? Quizá nosotros tampoco nos hayamos explicado bien. Es con esta navaja con quien va a tener usted los problemas. Espera, déjale hablar. ¿A qué se refiere? Yo soy arqueólogo, señores. Lo cual hace que, a diferencia de ustedes, conozca perfectamente esta tumba que pretenden saquear. Pertenece a la reina Hatshepsut, reina faraón de la dinastía decimoctava de Egipto. ¿Su país? La tumba consta de siete cámaras solo accesibles a través de la galería que se encuentra a sus espaldas. ¿La ven? Ninguna de esas cámaras tiene salida ni comunica con ningún otro lugar. Lo que significa que esta cuerda que sostengo en mi mano es la única forma real que tienen de salir de aquí. Hay que reconocer que hablar, hablas bien. ¿Y qué le dice que no le vamos a matar y a usar la cuerda para salir de aquí con nuestro botín? Pues el hecho de que es su gobierno quien me ha indicado que podrían estar ustedes aquí. Les aseguro que no acostumbro a subir colinas de 600 metros en plena noche porque sí. Por las fotos que me han enseñado, deduzco que usted debe de ser Halid y usted Saeed. Si quieren sigo. No, no hace falta. Bien. ¿Será usted el primero en subir? Hágame el favor, agárrese bien. Y asegúrense de que la cuerda se queda donde está. Sus colegas del gobierno saben dónde me encuentro en este momento. Muy bien, Indiana Jones. Un nuevo triunfo para la arqueología y para ti. Me quedé guardando la tumba toda la noche. No por miedo a que volvieran los ladrones, sino porque no hay lugar en el mundo donde sienta tanta paz como en una excavación. La verdad es que me siento más a gusto entre los muertos que entre los vivos. Y de entre todos los muertos que he conocido hasta hoy, ninguno me motiva tanto como Tutankamón. Aquella noche, bajo el auspicio de la reina Hatshepsut, volví a entregarme a mi verdadero sueño. Encontrar la tumba del gran faraón. Anda, duerme un poco, Hawar. Ya no tienes edad para este tipo de aventuras. Mañana será otro día. Silencio, caballeros. Gracias. Bien, hoy volveremos a trabajar en el túmulo cerca de la tumba principal. He dibujado este plano, donde pueden ver que se trata de un corredor central y tres cámaras funerarias. Esta de aquí parece que ya fue saqueada, pero la cámara tres, esta, está intacta. Nos vamos a centrar en ella. Ali, reparta usted los equipos. Sí, señor. Buena jornada a todos. Conciso y directivo. Le confieso que no es lo que esperaba de un arqueólogo. Señor Carter, ¿verdad? ¿Y ustedes? Lord Carnarvon. Encantado. Y ella sí, Belén, mi hija. Buenas tardes, señor Carter. Vaya, no todos los días se conoce a un aristócrata. Un placer conocerlos. Ahora, si me disculpan, tengo un poco de prisa. Parece que Maspego tenía razón. Maspego. Aparte de derrochador y un poco mommy bad, es un hombre polivalente. Su último capricho es la arqueología. Nunca tenga hijos más inteligentes que usted mismo, señor Carter. O le pasará esto. Pero Evelyn tiene razón. Soy un lord caprichoso. Y según mi médico, con algunos problemas de pulmón. Vine a Egipto para escapar de nuestra fría Inglaterra. Me gusta este lugar concreto del mundo. El aire del desierto me tranquiliza. También siento cierta curiosidad por la arqueología. Me la contagió mi hija, que es una verdadera apasionada. Pero no se preocupe. Mi padre es incapaz de mostrar interés en algo por un periodo superior a tres meses. Son ustedes muy entretenidos, pero tengo que trabajar. Me ha dicho Maspego que tiene usted una... obsesión. Encontrar la tumba de Tutankamón. Sí, es cierto. Sin embargo, no cuenta con el dinero. Y por sus modos, deduzco que tampoco con las habilidades sociales que le pueden ayudar en su misión. A lo mejor tampoco él es muy fino, pero yo de ti lo escucharía. Hay algo en el que... Dígame, ¿qué es lo que le emociona tanto de ese tal Tutankamón? Ese tal Tutankamón, como usted dice, fue el último faraón de sangre real de la Dinastía XVIII. Su nombre significa la viva imagen de Amón. Eso ya se lo he explicado yo, pero él está hablando en chino. Lo que yo quiero saber es por qué es tan importante para usted. El hallazgo de su tumba sería uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de la historia. Su tumba no debe de ser muy grande, pero debería estar llena de tesoros. Entrar en ella nos contestaría a preguntas que aún ni sabemos que nos tenemos que preguntar. Tengo entendido que usted mantiene que está aquí, en el Valle de los Reyes, pero la mayoría de expertos creen que aquí no queda nada por descubrir. Se equivocan. Está aquí y algún día la encontraré. ¿Con qué dinero, si no le importa que le pregunte? No lo sé. Le seré franco. El dinero que usted no parece tener en cuenta y las habilidades sociales que desprecia son mi especialidad en la vida. Yo no sé nada de arqueología, pero entiendo de pasiones y de la necesidad que generan en hombres de acción como nosotros. Reconozco su obsesión, Carter, y me preguntaba si habría sitio en ella para un lord enfermo y caprichoso como yo. Pues... No sé, Jaguar. Yo de ti aceptaría. Tampoco parece haber una cola de aristócratas excéntricos esperándote en la salida. Está bien. Sí. Tenemos un trato, entonces. Supongo que sí. Creo que hay unos permisos que conseguir para empezar el trabajo, ¿no? Permisos. Como te consigas los permisos, te casas con su hija. Sí, pero son muy difíciles de... Eso lo sabemos. ¿Cuándo empezamos, señor Carter? La aparición de Lord Carnarvon fue providencial. Las puertas más infranqueables se abrían como por arte de magia con solo susurrar su nombre. Todo lo que antes había sido un impedimento se convirtió en un simple comentario a la hora del té. Y también estaba Lady Evelyn. Gran descubrimiento. Inteligente, curiosa y una gran experta en arqueología. ¿Quién lo iba a decir? Al final resultaba que un simple apertón de manos bastaba para cambiar el curso de una vida. Y de la historia. Mira, ahí llegan Carnarvon y Lady Evelyn. ¡Carter! Tengo una buena noticia y una mala. ¿Por cuál quiere que empiece? No sé. ¿Por la mala? Tiene que abandonar esta excavación inmediatamente. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tengo los permisos para excavar y encontrar la tumba de Tutankamón. ¿De veras? Sí, de veras. ¿Tutankamón? ¿Nuestro Tutankamón? ¡Nuestro Tutankamón! Nunca pensé que un muerto pudiera darme tantas alegrías, la verdad. ¡Champán! ¡Necesitamos champán! ¿Dónde está su obrero? ¿Cómo se llamaba? ¡Ali! 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 Dios mío, Howard. El sueño de tu vida. Puede cerrar la boca, Carter. Esto está corriendo de veras. ¿Me llamaban? Ali, háganos el favor de traer una botella de champán y cuatro vasos. Usted brindará con nosotros. Aquí no hay champán, señor. ¿Cómo que no? ¿Pero qué tipo de campamento es este en el que no hay con qué celebrar algo? ¿Y entonces qué hacen si encuentran una tumba o uno de esos relicarios valiosos? ¿Bebemos agua fresca? ¿Pero qué quieren celebrar, si puedo preguntarlo? Hemos conseguido el permiso para excavar la tumba de Tutankamón, Ali. ¿No le parece increíble? Señor, no quiero ser aguafiestas, pero esa tumba nadie cree que exista. Si no quieres ser aguafiestas, Ali, entonces no lo sea. La encontraremos, Ali. Sé que está ahí. Llena de maldiciones, enfermedades extrañas, vapores pestilentes, que provocan narcolepsias, de las que no se despierta. Qué tonto eres, papá. Y qué feliz. Lord Carnarvon, yo no sé cómo agradecerle. Venga, venga, venga. Nada de sensiblerías. Primero me contagia su obsesión y ahora se me pone sensible. Encuentre esa tumba y seré yo quien le quede por siempre agradecido. Está bien. Venga, Ali, traiga aquí esa agua fresca. Eso, vamos a emborracharnos de agua. Y todo por un simple apretón de manos. Comenzó la excavación. Trabajamos sin descanso en el Valle de los Reyes. Pasó un año y no encontramos nada. No hay nada, señor. Tampoco el segundo año, ni el tercero. Los turistas empezaron a llegar. Aristócratas en busca de emociones exóticas por aquel entonces. Y mientras el Valle de los Reyes descubría sus secretos al mundo, mi ánimo empezaba a decaer. Y tu humor a agriarse. Señor Carter, venga, creo que he encontrado algo. Apártense, vamos, apártense, déjenme pasar. ¿Quién es este caballero? Dame el pico, Ali. Qué emocionante, está buscando tumbas. Lárguense de aquí, fuera. ¿Pero qué hace? Esto es intolerable. Fuera de mi excavación, fuera. Vamos, lárguense de aquí. Cuatro años sin encontrar nada. Hasta que un día... Señor Carter, ¿le molesto? Pasa, Ali. Buenos días, Lady Evelyn. Buenos días, Ali. ¿Qué es eso que traes? Lo he encontrado en la zona este. Nunca había visto un paso con estos símbolos. He pensado que podría interesarles. Déjeme ver. Es cierto. No se parece a nada que reconozca de ninguna excavación actual. ¿Has visto esto, Carter? Howard, esas inscripciones las has visto antes. Son extrañas. Me recuerdan a algo. Y a ti también. Sí. A las cartas de Amarna. ¿Amarna? Entonces podría ser un sello de... Tutankamón. Sí, creo que sí. Tendría que comprobarlo, investigarlo bien. ¿Pero qué hace un vaso con su nombre en nuestra excavación? No lo sé. Pero debo empezar a investigarlo ahora mismo. Si me disculpan... Tres mil años. Tres mil años pasaron sin que nadie hubiera encontrado ese vaso. Ese maldito vaso. Y ahora, después de cuatro años en el Valle de los Reyes, me veía totalmente bloqueado ante ese objeto que había llegado a mis manos. ¿Por qué? ¿Por qué era incapaz de hallar la conexión con el lugar de la excavación? Es como si al puzle más ancestral de la historia le faltase una pieza. Una pieza que solo tú puedes encontrar. Sí. La respuesta tenía que estar en mi cabeza. Lo sabes, lo has visto antes. Esto guarda relación con algo. ¿Pero con qué? Piensa, Howard, piensa. Piensa. Piensa, piensa, piensa. Carter, ¿qué hace despierto a estas horas? Lady Billing. Venga, venga aquí. ¿Recuerda la tumba que encontraron en 1907? La KV... La KV 54... No, la KV 55. ¿Cuánto ha bebido? Demasiado. ¿Es cierto que estuvo en esa excavación? Sí, estuve allí. Pero mañana se lo contaré. Ahora vaya a dormir. No, dormí, no. Está ahí. La conexión está ahí, lo sé. No la va a encontrar en ese estado. Vaya... ¿Y de qué excavación? ¿Lo recuerda? Encontrar un sarcófago profanado. ¿Recuerda? Sí, pero no veo qué tiene que ver con esto. Alguien. Algún saqueador. Había tachado el nombre que estaba inscrito en él. Sí, es cierto. De hecho, cuando lo descubrimos, más de la mitad de los obreros abandonaron la excavación. Tenían miedo de que fuera una maldición. Esa. Y ahora, ahora piense esto. Tutankamón fue coronado en Amarna. ¿Verdad? Sí. Entonces, ¿qué hace su vaso aquí? ¿No lo ve? No estaría insinuando que excavemos en la KV-55. No en ella. Cerca de ella. Esa es la clave. Esa es la clave. Pero Carter, eso supondría mover todo el campamento. Al chacerlo. Pero Howard es una locura. ¿Crees en mí, Iveline? Cuidado, Howard. La estás tuteando. Sí, Howard, creo en ti. Pero estás borracho. Sabes que deberíamos probar. Hay que decírselo a tu padre. Hay que... Mañana hablaremos. Duerme ahora. Sí. Sí. Lo siento, Howard. Siento lo que va a ocurrir. Lo siento. Carter, ¿puedo pasar? Carnarvon, me alegro de que haya venido. Tengo un nuevo... No me andaré por las ramas, Carter. Tenemos que abandonar la investigación. ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo. Se acaba el dinero, Carter. Y usted lo sabe. Tenemos que tomar una decisión. No, 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 no. Tenemos que... He encontrado algo, eh. Carnarvon, por favor. He apoyado este proyecto, Carter. ¿Qué demonios? No solo lo he apoyado, lo he impulsado. He creído en él casi tanto como usted, pero... Ha pasado demasiado tiempo. No encontraremos nada. No, si dejas de buscar. La tumba de Tutankamón sigue ahí fuera. Y nadie la va a encontrar si no soy yo. Nadie va... Lo hemos intentado, Howard. No queda nada en el valle. Y si queda, no lo estamos encontrando. Carter, es usted el mejor arqueólogo de toda su generación. No tire su vida persiguiendo un imposible. Créame, es mejor así. Y si tiene razón, Howard. Tengo que ir unos días al Cairo. Tiene una semana para desmontar el campamento. Sí. Vale. Al principio uno se alimenta de sus sueños, Howard. Pero llega un día en el que son los sueños los que empiezan a alimentarse de uno. No deje que eso ocurra. Y así empezamos a desmontar el campamento. Así que esto es todo. Tantos años desperdiciados para nada. No diga eso, Howard. Ha logrado demasiadas cosas como para despreciarlas. No sería justo. Usted también cree, como su padre, que somos soñadores. ¿Acaso usted no? Somos soñadores que contamos con el privilegio de poder entregarnos a nuestro sueño por un tiempo. Hasta que se acaba el dinero. ¡Señor Carter! ¡Señor Carter! Señor Carter, hemos encontrado algo. No, otra vez no. Es un escalón, señor. ¿Un escalón? ¿Está seguro? Estaba a pocos metros por debajo de la tienda de Ashraf. No puede ser. Vamos, llávanos allí. Vamos. Déjeme ver. Howard, es increíble. Rápido, haría el pico. Déjeme otro a mí. Iremos más rápido. Excavamos durante horas. Efectivamente, allí había una puerta. Una de las puertas de la tumba de Tutankamón. Ver aquello, estar ante esa puerta, me conmocionó. Me turbó de un modo que no esperaba. Una mezcla de miedo y placer. Después de cinco años de búsqueda, el sueño se hacía realidad. Y tenía la forma de una puerta. ¿Podrás entrar por ella? ¿Y si de nuevo no hay nada? Quitando esta última capa, la tendremos descubierta en menos de una hora. Diré a los hombres que escaven incluso cuando se haya puesto el sol. No. Esperaremos a Carnarvon. ¿Estás seguro? ¿Lo tenemos tan cerca? Le esperaremos. Esta también es su excavación. Por favor, Ali, manda un hombre al Cairo. Dile que hemos encontrado la tumba. Y que no entraremos en ella hasta que él esté aquí. Como diga, señor Carter. ¡Rashid! Eres un buen hombre, Carter. El sol despunta por el horizonte. El aire es limpio y claro a estas horas. Como lo ha sido día tras día desde hace miles de años. Carter, ¿está preparado? Sí. Lord Carnarvon, tu amigo, un paso detrás de ti, te cubre la espalda. Entraré con usted, Carter. La valiente Lady Evelyn, a tu lado. Cuando quiera empezamos, señor Carter. Y Ali, el mejor de tus obreros, te ayuda a abrir el camino. Recuerda esta foto, Carter. Es el momento más importante de tu vida. Vamos. ¿Qué ve, Carter? ¿Ve usted algo? Dios mío. Sí. Cosas maravillosas. Tutankamón, joven faraón perteneciente a la dinastía decimoctava de Egipto, cuyo nombre original, Tutankamón, significa imagen viva de Atón. Reinó durante tan solo diez años. El restaurador. El armonizador. El tesoro de su tumba. Carter, ¿se da cuenta de que nadie ha entrado aquí en tres mil años? El tacto de la pared húmeda. El pequeño aire gélido. Las siluetas de las estatuas. El silencio casi místico. Eso es lo primero que recuerdo. Y con tanta nitidez que tengo la impresión de que si alargara la mano, podría ubicarlos uno tras otro en aquella maravillosa estancia. Dudo de que nunca se haya visto en toda la historia de las excavaciones un espectáculo tan sorprendente como el que dejaba ver la luz de la linterna. Dios mío. Es prodigioso. Dos figuras negras de tamaño natural se alzaban frente a nosotros, como centinelas esperando nuestra llegada. Cofres, vasos de alabastro, lechos dorados, sillas bellamente trabajadas. Y lo que estábamos viendo no era más que la antecámara. Continúa por allí, señor. Nadie podía imaginar el alcance de nuestro descubrimiento. Ni siquiera nosotros mismos. Cuando corrimos los pestillos de la gran capilla y las puertas se abrieron ante nosotros. Nadie pudo evitar sentir la emoción de los siglos atrapados en aquella estancia. Vivir el ritual sagrado de un rey de Egipto, congelado en el tiempo. Tal y como había vivido 33 siglos antes de que llegáramos. Ahí está Carter. Él está ahí. El sarcófago. Y dentro, la máscara de oro del joven rey. Sobrecogiendo a siglos de historia con su expresión de tristeza serena. Su sonrisa cargada de enigmas. Al mirar a sus ojos, sus ojos rasgados, lo sentí. Una poderosa conexión. Una fuerza que unía aquella mirada. Aquel mundo del que él provenía. Con el mío. Nuestros ojos mirándose a través de océanos de tiempo. Siglos resumiéndose en escasos centímetros. Tenía razón Carter. Ha hecho usted el hallazgo más impresionante de la historia. Y de repente, 3300 años. No me parecieron tantos. En esta cronoficción han participado José Gómez como Howard Carter. John Roth como Lord Carnarvon. Carolina La Pausa como Lady Evelyn. Héctor Checa como Ali. Y las voces invitadas de Nacho Marraco. José Bustos. Roberto García. Y Fermín Agustí. Guión de María Rubio y Mona León Simeñani. Con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Roberto García. Y Mona León Simeñani. Este relato es una ficción. No obstante, está basado en hechos y personajes reales. Cualquier parecido con la realidad puede o no ser una coincidencia.